Voy a recordar que el artículo 56 de la Constitución dice que el rey es símbolo, símbolo de su unidad, pero no tiene capacidad ejecutiva. Y luego dice el artículo 62 que sí tiene la capacidad y le corresponde al rey sancionar y promulgar las leyes. Y para hacer esto tienen que llevar toda una serie de expedientes que diga, y de informes que digan que esto es legal lo que está firmando, esto ya es procedimiento administrativo. Pero eso no va en la investidura de un candidato, eso va cuando tenga que ir. Efectivamente, es verdad que los resortes que tiene España para defenderse de un personaje como tenemos el presidente del gobierno, que está dispuesto a todo, pues yo creo que son menos de los que deberíamos, porque estamos con pocos. Pero yo creo que es que por eso no van a plantear un referéndum en esas condiciones. Lo que van a presentar es otra cosa, que es un sucedáneo, que es esa forma de entender la ley, que es esa ley plastilina, donde ellos van buscando recovecos con abogacía del Estado, bueno, pues gente que sabe de estas cosas, pues para intentar camuflar una cosa parecida, que les deje la puerta abierta para hacer unas reivindicaciones políticas. Y yo creo que no sería tanto un referéndum ilegal como tal, pero si una consulta no vinculante, pero... El único problema que tiene eso es que al final es una consulta no vinculante, pero como la pregunta esté mínimamente dirigida y el resultado sea mínimamente favorable para ellos, ellos van a decir, hemos ganado. Y por tanto, como hemos ganado, a partir de hoy nosotros podemos hacer algo que consideramos que es legítimo, porque hemos conseguido la mayoría. Y podrían entrar de nuevo en la desobediencia civil con una diferencia, que se la permitirían, como están en desobediencia civil. Hemos ganado las elecciones, por tanto podemos hacer desobediencia civil. Perfectamente, sí. Con el lenguaje, con el idioma, con todas estas cosas. Entonces yo creo que irían por ahí más... Entonces lo que dice el señor Pérez Maura, pues bueno, yo creo que desde el punto de vista jurídico, pues no corresponde. No corresponde.